Pues sí, quizás sea el móvil que yo en gama alta pues no me compraría para tenerlo de forma personal ¿Quieres saber las razones? Pues quédate porque vemos la review completa del HTC U12 Plus, comenzamos Comenzamos la review viendo pues el apartado estético, es un móvil que sigue la línea de HTC con el que probé hace poco aquí en el canal, bueno hace poco, hace unos meses ya el HTC U11 donde pues ahora sí le han colocado esa doble cámara para hacer el efecto bokeh que os comentaré cómo funciona, es un acabado negro cerámico muy bonito, elegante, con buena construcción es un terminal muy premium en la mano pero como siempre pasa y sobre todo en el cerámico pues las huellas se quedan muy marcadas en esta parte trasera que está ligeramente curvada para mejorar la ergonomía, también en la parte trasera nos encontramos un lector de huellas que en el unboxing dije que era pues incluso algo más rápido que el OnePlus 5T, pues no, es algo más lento es así en el unboxing, en la ansiedad de hacer el unboxing pero no va mal, desbloquea bien pero quizá no sea el más rápido en esta gama incluso por debajo también de los Huawei de gama alta además es un móvil que tiene certificado IP68, lo puedes meter bajo el agua sin ningún problema y lo que no tiene pues como es la gama alta ya común es el conector, el jack de 3.5 si tenemos USB-C de categoría 3.1 que tiene pues mucho mejor o mucha mejor velocidad de transferencia en la mano como es, agradable, quizá un poco ancho para mi gusto y algo pesado os digo las dimensiones que he cuidado, son 156 de alto, 74 de ancho y un grosor de 9 milímetros todo ello con un peso de 188 gramazos en la caja también trae una funda de cristal rígido que yo no la veo muy bien prefiero una gel silicona transparente pero bueno para que mejore pues el tacto para que no se arañe tampoco la parte trasera y bueno pues un terminal que es muy premium como digo, bien ensamblado pero para mi lo que es en el día a día se me ha hecho un poco pesado, un poco ancho un poco vasto para llevarlo en el día a día y prefiero un terminal mucho más liviano en cuanto a la pantalla, poco que objetar, un grandísimo panel Super LCD 6 18 novenos, más alargado que pues tiene una resolución más que adecuada para ser un gama alta pero luego va a repercutir muy negativamente en la batería panel de 6 pulgadas, sí, 6 pulgadas 2.5D para hacerlo más bordeado y además tenemos unos píxeles por pulgada muy a tener en cuenta 537 para mejorar lo que es la definición de vídeo y además con contenido HDR10 para que puedas ver series de Netflix, de YouTube incluso que haya algún vídeo de YouTube que tiene HDR y lo puedas ver con más dinamismo en cuanto a colores además también se puede cambiar los perfiles de color hacer un Super RGB, también DCI-P3 que es lo que te permite pues cambiar lo que es el tono del color a nivel de brillo está bien, un brillo alto considerable un brillo bajo correcto, un brillo automático bueno que se regula perfectamente y además tenemos incluso la pantalla ambiente que pues te permite cuando está la pantalla apagada pues ver notificaciones, hora o cualquier cosa que te vaya llegando al móvil a mí la pantalla me gusta, se ve bien en el interior, en el exterior el táctil va super fluido, no se traba, va correctamente 10 puntos táctiles, ya os digo que es que poco se le puede achacar a este grandísimo panel de 6 pulgadas con resolución Quad HD Plus 18 novenos bien, el audio, el altavoz tenemos dos uno arriba para los agudos, otro abajo que se oye con un sonido envolvente además con casco, se oye de una forma espectacular, muy vibrante y yo creo que es una de las mejores opciones yo creo que el S9 está un poco por encima pero este HTC 11 Plus también tiene un buen nivel de audio además cuando estás oyendo películas, series te da la opción de intercambiar si quieres un modo teatro un modo normal para que te dé más envolvencia al oírlo y la verdad que con gran calidad y un tono muy elevado es un móvil de gama alta ¿se va a resistir algo a este Snapdragon 845 con el HTC 11 Plus? juegos y aplicaciones, ninguno fluidez extrema, tiempos de carga muy buenos vamos, que poco, que objeto también aquí cualquier cosa cualquier juego con los gráficos al máximo prácticamente sin despeinarse como siempre este Snapdragon es de 8 núcleos con la GPU Adreno 630 y aquí tenemos 6 GB de RAM 64 de memoria interna y ampliable por microSD hasta 256 GB sí que es verdad que cuando se da un uso exigente pues yo he notado bastante calentamiento a la parte trasera incluso luego en la cámara os comentaré un puntito que me ha pasado a mí también pero sí que es verdad que la parte posterior se calienta cuando estamos jugando a un juego exigente o tenemos pues mucho rato usando el móvil de forma pues como he dicho bastante exigente 258.000 puntazos en AnTuTu tenemos también por supuesto el giroscopio en cuanto a conectividad pues tenemos de todo también es que no le falta prácticamente de nada GPS a GPS clonar Beidou que funciona bien para posicionarte mejor en cualquier parte de este planeta pues aquí con Google Maps ninguna objeción 4G LTE Dual Nano SIM con la banda 800 MHz y con muchísimas más Bluetooth 5.0 ningún problema tampoco y además Wi-Fi Dual 5 GHz para mejorar la velocidad y que sea todo mucho más rápido si tienes por ejemplo fibra óptica lo único que no tiene que es pues radio FM y ya de 3.5 porque si tenemos NFC que es una cosa importante en la gama alta y llegamos al segundo punto junto con el diseño bajo mi punto de vista donde yo no me compraría este HTC y es la batería 3420 mAh de carga rápida se carga en apenas 2 horas al 100% con su cable con su cargador y además siempre puesta con pantalla Quad HD Plus en máxima calidad porque también se puede cambiar a Full HD Plus la resolución de la pantalla pues con el brillo automático con la ubicación puesta que es lo que siempre uso yo y un uso siempre mayormente de 4G y Wi-Fi pues ahí unas 3 horas y cuarto 3 horas 45 minutos no me llegó al día por completo en varios ciclos de carga que le hice bien otro día pues tirando un poco más de Wi-Fi con el mismo uso de brillo automático también con la ubicación puesta pues me hizo algo más 4 horas y cuarto 4 horas 45 minutos pero como digo pues tirando más de Wi-Fi que de 4G esto a mí personalmente me aguanta el día pero yo sé que a gente más exigente a nivel de batería estos 3420 mAh se le queden muy justo y aquí se va a llevar seguramente una puntuación bastante negativa y llegamos quizá a otro punto donde yo me compraría este móvil que es el software ¿por qué? porque HTC Sense a mí personalmente me gusta me encanta es una de mis capas preferidas pero comparándolo con otros como Samsung S9 Plus los OnePlus que van súper eléctricos fluidos aquí es un móvil que como si se te tomara más su tiempo al abrir aplicaciones al abrir la cámara al enfocar son sensaciones no es tan eléctrico no es tan veloz es un móvil que pese a ser lo último de último en hardware pues quizá no está del todo optimizado o no está mejor dicho equilibrado aquí tenemos el box de aplicaciones toda esta capa de Sense que a mí personalmente me encanta tenemos muchísimas aplicaciones de fabricante de hecho HTC Sense es una capa que pesa muchísimo tenemos 64 GB de memoria interna y realmente nos deja libres 52 también tenemos la opción de desbloquear la pantalla con desbloqueo facial que no lo dije anteriormente que no va tan rápido como el OnePlus 5 tampoco ni con el OnePlus 6 pero desbloquea bien tarda su tiempo como digo no veis aquí en imagen que no es tan rápido pero es bastante preciso es bastante seguro pero le falta un poquito más de velocidad y luego pues tenemos esa opción también del 3D Press o el 4D Press que pulsas en una aplicación de forma larga y te abre un submenú para que hagas un acceso directo mucho más rápido yo que sé que accedas a la modo vídeo o modo fotografía de la cámara o llames a tu contacto más frecuente etcétera etcétera y por último el Edge Sense esto básicamente de apretujar el móvil en los lados y con una pulsación nada más haces o accedes mejor dicho a la cámara si pulsas otra vez haces una fotografía si pulsas de nuevo de una forma prolongada cambias de cámara y son pues cosas que puedes configurar todo a tu gusto de hecho puedes configurar que se abra una aplicación Instagram Facebook Whatsapp para que simplemente pues aprendes el móvil y se te abre una aplicación pues mucho más rápida mucho más funcional incluso el Google Assistant aunque esto yo personalmente no es que lo haya usado mucho en este móvil pero claro es que en el punto donde se me compra en el móvil es en las cámaras pero claro diseño batería y lo que es el rendimiento en software pues quizá me hacen pensar que hay mejores alternativas a este móvil de HTC las cámaras son auténticamente impresionantes doble cámara frontal para hacer el efecto bokeh con un buen gran angular para hacer ese efecto bokeh tan bueno que hace la verdad que bien contorneado te difumina muy bien el fondo te define muy bien la fotografía de noche es algo peor la foto pero en cuanto de día la verdad que consigues un magnífico resultado con estos 8 megapíxeles luego las traseras son muy buenas la verdad no se puede decir otra cosa 12 megapíxeles una abertura focal 1.75 y la otra la secundaria de 16 también para hacer el efecto bokeh que aquí no es que lo haya hecho perfectamente bajo mi punto de vista oscurece un poco lo que es la foto central lo que es el objeto central aunque luego si que hace un delineado bueno pero yo creo que está incluso por detrás a S9 Plus o al Note 8 o terminales de gama alta incluso al Google Pixel 2 XL y en fotografías de día sí que me gusta me gusta aunque también cuando haces la fotografía tarda ahí unos segundos de más o una décima de segundo en procesar la imagen en capturarla no es tan rápida la captura de foto pero luego te la procesa y te hace unos matices de colores una definición un rango dinámico espectacular unos blancos muy puros unos colores que son realmente interesantes y realmente esta cámara de fotografía es una auténtica pasada una auténtica locura y tendréis más fotografías en flicker.com para que las veáis a máxima calidad de noche todas estas fotografías todas estas que veréis a partir de ahora en adelante ahora mismo son de noche lo digo porque hay alguna fotografía que parecerá que está de día pero no está todo de noche serán las 11 y media de la noche más o menos y es que consigue una luminosidad gracias a esta apertura focal 1.75 que es abismal una cámara espectacular para hacer fotos tanto de día como de noche muy buenos en cuanto a color definición vamos el enfoque es bastante preciso sin duda no se le puede poner ni un pero a la cámara a nivel fotográfico luego sí que es verdad que grabamos vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo a 30 fotogramas por segundo cámara lenta cámara rápida full hd a 30 y 60 fotogramas por segundo tiene de todo pero en 4K de hecho veréis un vídeo que dejé hace poco aquí en el canal en 4K a 60 fotogramas por segundo para que podáis ver la calidad máxima pero eso te deja grabar 6 minutos y además cuando lleva 3 minutos más o menos pues se calienta en exceso y corta la grabación de vídeo quizá puede ser también un punto negativo en ese hecho pero a nivel de grabación tiene un zoom digital de 10 momentos con estabilizador óptico y también electrónico se puede hacer fotografías también incluso en modo RAW que se me había dado anteriormente y estabiliza súper bien es muy fluido no es el más top quizá creo que el S9 Plus está un poquito por encima en grabación de vídeo pero es que se consigue una definición unos buenos colores una grabación vamos para hacer vídeos a todas horas tanto de día como de noche aunque de noche pues veréis aquí algo de ruido pero es que también es un vídeo muy estable para en cualquier condición sacar la cámara y disfrutar de estos 12 megapíxeles más 16 del HTC U12 Plus y poder hacer fotos en todo momento y por cierto deciros también que al grabar vídeo capta un audio increíble gracias a esos micrófonos que lleva alrededor de todo el móvil el precio 769 euros en la página jafon.net y yo no me lo compraría porque yo creo que en Jafon tienen muchas mejores opciones incluso ahora te permiten financiar el móvil sin intereses y con servicio técnico aquí en España los tenemos garantía en España y tienen pues mejores alternativas yo creo que el Samsung S9 Plus es un terminal más completo el Google Pixel 2 XL a mí personalmente me gusta más en el global del terminal también el Huawei P20 Pro un terminal magnífico que está más o menos en ese precio pues quizá yo entre todos esos pues este HTC no lo compraría porque creo que hay muchas mejores alternativas en el mismo rango de precios entre ellos por ejemplo el Huawei P20 Pro aunque no sea tan bueno a nivel de vídeo pero lo dicho no es un móvil malo no quiero que me malinterpretéis pero yo no lo tendría a modo personal bien es un móvil que cumple muy bien en pantalla en rendimiento en cámaras es espectacular en audio en altavoz muy equilibrado le faltan puntitos como la batería por ejemplo que se queda muy justa para aguantar el día por completo y quizá el peso que es un poco trasto para llevarlo en el día a día aquí en el canal se lleva una puntuación más que digna de 8.8 y hasta aquí la review completa este HTC U12 Plus que me cuesta mucho pronunciarlo por cierto y me gusta saber tu opinión que top 3 tienes tú en mente de la gama alta los mejores móviles que tú creas oportunos pues me lo puedes dejar como siempre en los comentarios de este vídeo yo me despido hasta mañana aquí en el canal en el próximo vídeo de noticias hasta luego ¡Gracias!